Muy buenos días, queridos pensionistas de la ONP, Oficina Nacional de Normalización previsional, hoy es nuestra sexta clase, dos semanas que ya vamos activando nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo está más ágil, nuestras reacciones son mucho más rápidas que hace dos semanas atrás, porque el movimiento nos permite, nos permite poco a poco ir recuperando esta pasividad que tenemos en nuestra clase. Espero que la clase de hoy les sirva, vamos a trabajar como día viernes que habíamos quedado, un poco de fuerza, fortalecimiento de miembros superiores y un poco también de fortalecimiento abdominales y en piernas, en la colchoneta, pero como siempre iniciamos la clase en nuestra silla, para que haya personas que por diferentes motivos no pueden trabajar en colchoneta o simplemente desean trabajar en silla a la hora que nosotros estemos trabajando en colchoneta, de manera que podemos compartir en ambos lados el trabajo y también, estimados socios, inviten a la persona que está con ustedes en este momento en casa, para que poco a poco también vayan integrándose a la actividad, es importante, es importante que en grupo el trabajo es mucho mejor que solos, a veces solos y nos están mirando el nieto, nos sentimos un poquito prohibidos de trabajar, entonces por favor también invítenlos a participar. Estamos comenzando exactamente dentro de seis minutos, bienvenidos, las que estoy esperando, acomoden sus botellas de agua, las colores de toalla, pónganse cómodos para trabajar, fíjense bien el espacio que van a utilizar en el momento del trabajo y vayan preparando su material. ¿Qué material hemos empleado hoy día? Lo más sencillo de siempre, siempre trato de que sea material, que sea fácil de recordar y de tenerlo a la mano. Una silla para poder iniciar la clase, posteriormente nuestras bandas elásticas, tanto la cinta para aquella persona que tiene o aquella que tiene su banda también la puede trabajar por toda la comodidad. Entonces la cinta que tenga, la silleta, la colchoneta y acá vuelvo a insistir, cada uno de ustedes acomoden el piso, el petate y donde se sientan más cómodos en el momento de trabajar todo lo que es ya abdominales, planchas, etcétera en el suelo. Y tres mancuernas o botellas, no se olviden, tres mancuernas o botellas. Por lo general trabajamos con dos, pero hoy día nuevamente vamos a trabajar un pequeño sobrepeso, una mano con dos botellas, si fuera posible una más pequeña o dos pesas y en la otra vamos para poderlo cambiar. Entonces no se olviden, ese es el material que vamos a emplear el día de hoy, completamente sencillo para poder trabajar y fortalecer. Hoy día trabajo más que va dirigido a fortalecer nuestro organismo. La semana, perdón, el día miércoles que estuvimos trabajando, no trabajamos nada de fortalecer. Todo era nuestro propio peso y movernos. Terminamos haciendo algunos jueguitos que quiero aprovechar para felicitar y saludar a la señora Holanda Rodríguez, quien me envió una foto muy bonita de su labor a la hora que estuvimos haciendo la coordinación fina. Tenía su tripita hecha, larga, quiere decir que tenía bastante paciencia para trabajar. Y lo que más me gustó, que no tenía las latas e improvisó con otros elementos en casa para poder formar la torre, que nosotros acá habíamos hecho la torre en latas. Y eso es lo que buscamos, que cada uno de ustedes encuentre qué material puedo utilizar para poder trabajar. Tanto la parte fina como cuando hablamos de coordinación gruesa. Entonces eso es importante. Lo que no podemos variar es la pelota, por ejemplo. Tiene que ser una pelota para que en el momento de rebotar pueda yo trabajar. No puede ser una pelotita desinflada porque no me va a permitir. Quizá me permita en la colchoneta trabajar, pero no en el piso. Puede ser, no sé, una caja como vamos a ver ahora más tarde para poder trabajar. Entonces cada uno de nosotros nos vemos ingeniando qué material tenemos en nuestra casa que nos pueda servir para trabajar. ¿Estamos? ¿Seguro? ¿Alguien me empezó? Profesor Rodríguez, tenemos 34 visitantes. Wow, nuevamente ya tenemos el aula llena. Y ya vemos en el salón de clase, 34. Alfredo Vázquez Solís. Alfredo, don Alfredo, buenos días. Bienvenido, bienvenido. Con el estado de ánimo arriba. Virginia Mostacero. Virginia Mostacero, muchísimas gracias. Un saludo, bienvenida. Nemecio Sánchez, encantado. Tadeo González. Tadeo, por favor, su botella de agua a la mano, no se olvide. Para poder hidratarnos, que también es importantísima esa hidratación. Luz Lee también nos acompaña. Señora Luz, ¿no? Luz. Carmen Luisa Carreño. Señora Carmen Luisa, encantado. Bienvenida. Espírense un poquito para ir botando ya la flojera. Nelly Guamán también. Señora Nelly, por favor, avise, como dice la película, avise a los compañeros para que se ven integrando también en casa. Y que usted trabaje acompañada. No solita, sino acompañada. Nosotros desde la distancia estamos con usted. Pero nos gustaría que también dentro de casa estén ustedes acompañados. Olga Rivas Calderón, los saludo. Señora Olga, encantado. Gracias. Un abrazo. Santos Natividad. Oh, el Santos Natividad. Igual, bienvenido, bienvenido. Un gusto tenerlo en clase. Y que se vaya integrando otros participantes más. Pues lo diría, espero a los amigos, de los amigos incluso. Para poder formar todo un grupo inmenso de personas que quieren mejorar un poco su estado físico, mental y emocional. Son tres factores importantes que estamos viendo. Elizabeth Cristina, también nos acompaña, profesor. Señora Elizabeth, estamos a un minutito y medio de comenzar. ¿Sí? Edelina Rivera. ¿Y quién? Edelina Rivera. Edelina, qué gusto, señora Edelina. Bienvenida. Un fuerte abrazo. Berta Argentoles. Señora Berta, qué placer de verla. Senovia Gakise. Señora Senovia, igual. Oh, qué gusto. Ya nos conocemos, hemos trabajado presencialmente bastante. Milda Bazán ya está lista, nos comentan. Bueno, es encantado, qué gusto, entonces vaya activándose un poquito, poniendo mis algas para poder comenzar el día viernes, fin de semana. Terminamos la segunda semana y el periodo de acondicionamiento físico. Prácticamente tenemos ya dos semanas de trabajo y nuestro cuerpo ya va acondicionando, o sea, preparándose para hacer un mantenimiento que puede durar mucho tiempo. Depende de nosotros. Cecilia Marina también, profesor, lo saluda. Encantado. Cecilia. Cecilia Marina. Uy, mejor todavía por el nombre. Realmente es familiar. Cecilia, encantado de tenerla en clase. Y arrancamos en 15 segundos. 14. ¿Estamos listos? Dejen su botellita en la mano. Tomen bastante aire por la nariz. Pon la boca. Y comenzamos en 3, en 2, en 1. Ahí. Comenzamos a trabajar un poquito con estiramientos primero. Estiérdense, bote la flojera. Arriba, no se olvide, palma con palma. Meta la barriguita. Mueve bien. Y ahí, palma con palma, separen piernas. Y estiérdense. Baje. Bien. Ahora hacemos lo mismo de estiramiento por allá arriba, sino adelante. ¿Y qué hago? Jalo un poquito mi brazo izquierdo, ¿eh? Con mi mano derecha, jalo un poquito. No lo voy a sacar del hombro, pero sí lo voy a estirar un poquito. Ahí. Ajá. Suelto. Cambio. Jalo mano derecha. Para estirar un poquito. Y rasgos. Eso. Suelto. Un poquito de movimiento. Con la espalda. ¿Se acuerdan? Con la espalda. Ahí, haganse un masaje. Cambio de brazo. Vamos iniciando recién. Nuestra activación. Ahora, por debajo de la espalda. Igual. O sea, mire acá, atrás. Todo lo que su brazo pueda flexionar. ¿Ve? Sin que exista dolor. Ojo. Acá no debe haber dolor. De momento de poner mi brazo en la espalda. Ajá. Soltamos. Rotamos un poquito los brazos. Rote, rote. Despacio. Tomando aire. Tire fuerte. Cambio. Hacia atrás. Muévese un poquito. Ajá. Dos, tres pasitos hacia adelante. Suelte. Ahora abrimos. Eso. Como si por fin de semana quisiéramos abrazar a toda la familia que no está con nosotros acompañándonos en la casa. ¿No? Y solamente por teléfono nos comunicamos. ¿No? Agarramos el WhatsApp. Ponemos video. Y podemos ver a los nietos. Y que los nietos nos vean. Igualito. Pero ahora funcionen como por esos. Abro un poquito. Tire. Ajá. Meta. Meta. La rega. Cabecita rega. Suelte. Al otro lado. Ajá. Este. Levante cabeza. Suelte. Baje. Respire. Suelte. Rote un poquito la cadera. Rote cadera. Eso. Me gusta agárrese. Seguimos. Un poquito. Piernas. Pequeño masaje en la pierna. Un poquito. Ajá. Rodilla. Por favor. Igual. Un pequeño masaje. Rótula. Corva. Y seguimos bajando. Por comodidad. Eleven una pierna. Y ahí llegamos a los pies. Punta de pie. Por favor. Se acudan un poquito. No se olviden. Otro encargo que siempre les doy. El podólogo. Ahí. Cuando pateo. Al piso. No me debe doler. La uña. Con el dedo. Ahora no podemos. Pero sí. Posteriormente. Debemos. La tarde. Trabajar con un porro. Arriba. Listo. Ajá. Vamos a hacer un poquito de trote. Adelante. Atrás. Para terminar. ¿Listos? Hacia adelante. Todo lo que pueda. Hacia atrás. Uno. Tres. Cuatro pasitos. Hacia adelante. Punta de pies. Hacia atrás. Levante cabeza. Adelante. Un poquito de costado. ¿Eh? Trotando. Por eso me llamamos trote estacionario. Y no es que sea un solo sitio estacionado con un auto. ¿Ves? Pequeño movimiento en el lugar donde estoy. Ajá. Y ya estoy flexionando rodillas. ¿Ves? Es importante. Todos tenemos en este momento un plano. Como no salimos a la calle. No podemos ir al segundo piso. No agarramos escalera. Y nuestras rodillas. No están trabajando. Como deben trabajar. ¿No? Última vuelta. Ajá. Ahí soltamos un poquito. Arriba. Eso. Repiere. Suelte. Vaya pensando que tenemos que tomar nuestra silleta para comenzar ya a trabajar con material. Vamos. Repiere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, su silla, por favor. Pongo nuevamente, nuevamente de costa. Y me pongo un poquito más atrás de la silla normalmente. Porque voy a elevar mi cuerpo sobre la punta de mis pies. Se caen piernas un poco, por favor. ¿Listo? Vamos. 1, bajé. 2, bajé. 3. Haga un pequeño balance ahí. Para que trabaje también los talones. Ya. Arriba. 4, 5, 6. Vamos a llegar a 12 de día. 7, 8. 9, 10, 11, 11, 12. Suelto mi silla y suelto piernas. Hemos trabajado un poquito de gemelos y punta de pies. Seguimos. Vamos a agarrar la silla. Y este trabajo lo venimos haciendo ya. Cada vez que tomamos una silla. Es importante hacerlo. Es repetitivo. Sí. Porque tenemos que trabajar siempre. Movimientos laterales. Pierna B. Recortado. Pero esta vez vamos a separar la pierna. Y voy a poner mi brazo arriba. Para tener mayor comodidad en elevar mi pierna. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se preocupe con la altura. 9, 10, 11 y 12. Agarró mi silla. Suelto. Suelto. Muy bien. Me decía. No se preocupen por elevar mucho la pierna. No hay problema. Lo fundamental es que vaya la pierna al costado. Y vamos. Vamos. Estamos. Suelto mi silla. Agarró. Un brazo de costado. ¿Sí? Y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suelto mi silla. Suelto las piernas. Y ejército. Un plato de flexibilidad. Voy a hacer 6 con un frente y 6 con el otro frente. 12 movimientos de flexiones hasta donde pueda. No necesariamente flexión profunda. Víctor. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. No se olviden de un punto de referencia. 5, 6. Giro mi silla. Vamos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo. Tengo mi silla. Suelto el cuerpo. Y descanso. Pueden ver que ahora he hecho repeticiones más rápidas. ¿Ves? Ya no lentas. Un poquito más explosivas. Suelto. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a sentar cómodamente en mi silla. Apoyo a la espalda en el de espaldar. ¿Ves? Y de ahí. ¿Vas? Muy bien. Suelto. Me siente a poca en mis brazos al costado. Suelto hombros. Separese un poquito del de espaldar. Rote. Un movimiento de bracitos. Lo vamos a emplear dentro de un momento. Ya con peso. Por eso que ahora voy simplemente soltando. Ojo que estos son los movimientos que vamos a emplear a la hora de tener la peso. Adelante. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro una mano. Abro la otra. Abro una. Abro la otra. 1. Y 2. Ahora arriba. 1. Hombros. Arriba. Arriba. Y arriba. Ahora en B. Arriba. Ambrindú. Hombros. Abro. Abro. Hombro. Sube. Baja. Una mano. Otra. Un brazo. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Bajo. Bajo. Y apoya mi espalda. Descanso. Y terminamos todo lo que es movimiento. Movimiento. Tres superior. Mis piernas están descansando. Adelante. 1. Adelante. Hombro. Estirro. Hombro. Estirro. Ajá. Si puede elevar mis hombros, mi codo, mejor todavía. ¿Ve? Ahora alternado. 1. 1. 1. 1. 1. ¿Ve? Ajá. Bien. ¿Ve? Abro. 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 Bajo. Apoya mi espalda. Suelto mi pierna. Y descanso. Nos vamos preparando para lo que ustedes elijan, por favor. O bien sus tres botellas, o bien sus tres pesas. Lo que desee. Una u otra. ¿Estamos? Comenzamos entonces. Agatamos nuestras pesas. Tres pesitas. Ajá. O, si ustedes desean, tomen tres botellas. ¿Por qué tres pesas? Porque puedo trabajar variando. ¿Ve? Acá tengo cuatro kilos. Y acá tengo uno. Y puedo trabajar. ¿Ve? Acá trabaja cuatro. Acá trabaja uno. Puedo trabajar dos en una mano y tres en la otra. ¿Ve? Y puedo hacer los mismos unimientos. Por eso que les decía. Vamos a trabajar con una pequeña sobrecarga. Sobrecarga. ¿Ve? Dos de uno y uno solito. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Respiren bien. No se olviden. Vamos a llegar a doce. ¿Va? ¿Mantenemos? Un poco bueno que mucho malo les decía. Comenzamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Bajo. Descanso. Y cambio la botella. O la pesa a la otra mano. Y descanso. Descanso. Una recomendación que no nos debemos olvidar. Si doce es mucho. Trabaje lo que fuera. ¿Ok? Pero hasta donde sienta un poquito. El cansancio. Comenzamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Se apatan dos. Once. Doce. Muy bien. Baje despacio. Descanso. Comenzamos. De su pesa. Descanse. Ahora sí. Ya estamos trabajando un poquito más. Intensidad. Mayor cantidad de trabajo. Pero. La ventaja es que hacemos mayor cantidad de trabajo. Pero solamente estamos haciendo una serie. Dejad cuenta. Una sola serie. Hombros. Igual. Dos en una. Y una en una. Para que gusten. Para que en manos. Ajá. Respiren bien. Eleven igual hasta donde puedan. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Doce. Bajo. Descanso. Cambio. Mi peso. Vamos. Descanse por favor. Sí. Respire bien. Respire bien. Ajá. Todo se hace bastante, ¿no? Pero es un bonito número. La docena. Ajá. Vamos. Cambiamos de mano. Dos. Una. Y acá. Va bien el peso si desea. No hay problema. Y tapar. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya faltan dos. Once. Ya falta uno. Doce. Ahí me quedo. Ajá. Bajo despacio. Bajo mi pesa. Y descanso. Muy bien. Por favor, no sumen cuánto. Porque le va a salir una cantidad bastante grande y se van a perder después de tantos. Hechos como así en movimiento. Van a hacer como así en movimiento. Por eso que estamos haciendo doce. En cada una de las series. Ajá. Cambiamos de mano. Ojo acá. Adelante a la altura de mi hombro. Y abro un poquito. ¿Ve? Un poquito. No mucho. Un poquito no acá. ¿Ya? Para expandir un poquito mis hombro. ¿Estamos? Comenzamos. Va. Uno. Dos. Tres. No se apure. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Ajá. Doce. Si la pesa queda a la misma altura. Es porque vamos. Vamos progresando. ¿Ve? Baje despacio. Descanse. Ajá. ¿Cómo comprobamos que nuestro cuerpo? Lo se está pidiendo chepa. Cuando lo voy a detener a pesa. Ya está por acá. Va bajando. ¿Ve? Pues solamente tenemos a la misma altura. Descanse. Suelte hombros. Y cambiamos de mano. ¿Estamos? Una docena más. Es un periodo delivery. ¿Ve? Un delivery de doce movimientos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No tan amplio. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Verificamos que está a la misma altura. Eso. Fuerte. Ahí. Fuerte. Eso. Estamos fortaleciendo. Baje despacio. Descanse. Apoya la espalda. En la silla. Y descanse. ¿Cómo vamos? Este es más fácil ahora. Este ya. Lo que yo les decía. Este es papayita ya. Vamos a colocar los codos a la altura de la rodilla. ¿Ves? Ahí. Voy a tener que inclinar mi cuerpo ligero. No echado. Ligeramente adelante. Ahí. ¿Ves? Fácil. ¿Ves? Y aquí voy a trabajar bíceps. ¿Qué hago? Uno. ¿Ves? Arriba. ¿Estamos? Acomódese. Los espero. Listo. Arrancamos. Levanta la cabecita. No entierre la cabeza. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso dice. Cinco. Seis. Estamos en la mitad. Siete. Ocho. Hay uno que está trabajando más que el otro. Nueve. Diez. Once. Doce. Ahí me quedo a ver. ¿Sí? ¿Está en la misma altura? Sí. Sube. Como en el paradero. Baja. Oyo. Descanso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves el físico? Excelente. Por eso hoy día viernes fortalecimiento. Miércoles un poquito de soltura de nuestro cuerpo. Lunes también trabajo con elementos. No se olvide. Ya está programado. Y ustedes también programanlo de la misma manera en su cabecita que es lo que trabajamos cada uno en nuestras clases. Cambiamos la mancuerna o cambiamos la botella. Coditos. Dos. Ajá. Levanta una cabecita y que trabaje el bíceps. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Escuché la música. Qué lindo. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. No llores por mí argentina. Nueve. Diez. Qué rápido. Llegamos a diez. A ver. Once. Ahí nos quedamos. Ajá. Quédese ahí. Fuerte ese músculo. Esos brazos poderosos. Arriba. Doce. Bajo. Descanso. Y me pregunto. César. Tú estás medio. Sacando la mugre a todo el mundo hoy día. ¿No? Mañana es sábado. Igual nos da hora lunes que sábado. Domingo que martes. Estamos en la casa. Y tenemos que tratar de pasarlo de la mejor forma posible. Conversen con la persona que está a su lado. Manténganlos activos. Descansen un rato. Vean televisión un poco. Pero vean. Conversen con los familiares con el teléfono. Que lo principal. Este trabajo es mucho más fácil. ¿Ves? Fíjense. Que se toque así. Al filo de la silla. Porque voy a levantar nada más. Miren. Y bajar. ¿Ves? Qué fácil, ¿no? Arriba. Y bajo. Ajá. ¿Ves? Este baja con más. Este baja con menos. ¿Ves? ¿Estamos? Doce más. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. Vaya viendo qué parte de su cuerpo está trabajando. Cuatro. ¿Qué músculos están trabajando acá? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez nuevamente. ¿Ves? Qué rápido. Once. Ahí me quedo. Ajá. Vamos a controlar si mis codos están arriba, de verdad. Si mi tronco está recto. Si mi cabecita ya no se me cae. Ajá. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. ¿Ves? Y bajo. Doce. Siento cómodamente. Y descanso. Trato mis piernas. Que un poco han trabajado. Dentro de un momento le toca trabajar piernas. Y cambiamos nuevamente el peso a la otra mano. Aseguramos la mancuerna. No se vaya a caer. O asegúnen su botella. Que ya quede tomar el agua que está adentro. Me siento ligeramente delante. Suelto. Tronco recto. Esos pectorales. Esos bíceps. Esos tríceps. También ahora, ¿eh? Y comenzamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siento en la mitad. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nuevo diez. Once. Doce. Y me quedo ahí nuevamente. Para comprobar que mis codos estén arriba. Que mi trice de té trabajando. Que mi bice de igual manera. Ajá. Estamos bien. Feliz y contento. Ajá. Me dio serio. No importa. Suéltese. Bajo brazos. Aquí. Me siento bien. Y descanso. Cambia de mano. Descanso. No sabríamos por qué tabla de multiplicar de doce. Para saber cuántos movimientos hemos hecho. Cerca de ciento veinte. Porque acá terminamos. Suerte, ¿no? Ajá. Sentamos el fin, ¿no? Y hacemos igual. Arriba a la altura de la silla. Pero voy a bajar un brazo. Y cuando este sube, este baja. Cuando este sube, este baja. ¿Ves? Entonces ahí ya ordenamos. Comenzamos. Va. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Espacio. Cuatro. Al costado de su cuerpo. Cuatro. Porque si no se van a golpear con la silla. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Recién llegamos a la mitad. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Ocho de espalda recta. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Once. Doce. Ahí me quedo. A ver. Ese codito. Y ese brazo extendido. ¿Ves? En total. Doce. Ahí igual. Codo. Brazo extendido. Doce. Suelto. Me siento cómodamente. Y descanso. Suelte. Respire bien. Como dice la marinera. No hay primera sin segunda. Hacemos la segunda. Cambiamos de mano. Y viene la resbalosa. ¿Sí? Ajá. ¿Estamos? Siento más adelante. Ajá. Y comenzamos. Uno. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Escuche música. Seis. Siete. Siete. Rafael. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Once. Ajá. La última. Doce. Doce. Ahí me quedo. Comprobar mi codo. Bajamos. Doce. Siento cómodamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dejar dos pesas. O dos botellas. Quédense con una. La que menos pesa. La que más pesa. Ningún problema. Pero. Solamente quédense. Con una sola botella. O una sola pesa. ¿Estamos? Sentamos nuevamente. Y agarro. Fíjese. Como agarro. De la tapa. Y del fondo. La botella. O de dos. Entremos. Mi peso. Y entiendo. Mi brazo. Andamos. Dos y más. Uno. Despacio. Dos. Esos hombros. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez nuevamente. Once. Doce. Y la yapa. Porque acá terminamos. Trece. Catorce. Y el último. Quince. Bajo. Agarro mi mancuerna. La dejo en el piso. Sigo sentado en el mismo sitio. Limpio. Vídeos. Suelte. Hemos terminado de trabajar con pesa. Y vamos a hacer un pequeño trabajo. Con cinta. Blanca. Elástica. Para estirar. Un poquito. Todos mis brazos que han estado. Contrayéndose. Para fortalecerse. Entonces. Agarren por favor. Su banda elástica. Como estamos. Vamos bien. Estoy seguro que más de uno de ustedes. Ha trabajado. Más que yo. Que tiene mejor estado físico. De quien habla. Pisen su banda por favor. Pisenla bien. Y por favor. Igual. Asegúrenla. En la punta. Esto es importante. Recuerdan. Recuerdan el año pasado. Que yo les decía. Pósanla. ¿No? Bien cosidita. Y muchos de ustedes tienen. Para pasar solamente la manito. ¿Se acuerdan? Pasábamos la mano acá. Y quedaba asegurada. Si la pueden hacer. Ahora tienen tiempo. Están en la casa. Hay aguja. Hay hilo. Lo pueden hacer. Pero por ahora. Asegúrenla. En la mano. ¿Estamos? No voy a hacer fuerza. Lo que quiere es ser un poquito. Estirar. ¿Eh? Ahí. Para que mis brazos. Y mis hombros sobre todo. Nuevamente. Se recuperen a la posición normal. Si no va a quedar. Medio encogido. Igual. ¿Listos? Uno. Ajá. Ahí. Quédese ahí. Baje. Escucha va Rafael. Vos. Ajá. Escucha Rafael. Mira la barriguita por favor. Abajo. ¿Ves? Este movimiento ya lo hago más lento que lo que hemos venido trabajando. No es explosivo. Tres. Es estiramiento. Abajo. Cuatro. Ajá. Cinco. Seis. Ya estoy en la mitad. ¿Ves? Pero ya tengo mi brazo totalmente extendido. No hay ningún problema. Un poquito más rápido. Siete. Ocho. No la chique la banda. Quiero largo. 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 Así. Nueve. Dentro de un ratito vamos a trabajar corto. Diez. Once. Ajá. Doce. Y ahí voy a ver si de verdad estoy bien. Suelten un brazo y estírenlo. Muévanlo hacia adelante y estírenlo. ¿Hay algún problema? Abranlo. ¿Ninguno? Hagan lo mismo. Ponen otro brazo. Muévanlo. Arriba. Acostado. Está en su sitio el hombro. Está en su sitio. Bajo. Salgo de mi banda. La doblo. Le pongo de pie. Por loco mi banda en la silla. ¿Y qué voy a hacer? Un pasito adelante para soltar. Ah. Suelte. Suelte. Suelte hombros. Recién nos vamos a hidratar. ¿Eh? Aquí vamos a hacer el break de un minutito. También un minutito sobrado. Para dejarlo en esta silla. Dejen todavía su colchoneta. Que siga durmiendo la colchoneta. ¿Ya? Que siga descansando. Por eso el colchoneta en el piso ya está preparado y ya está durmiendo. Toman agua. Seca. Regresen por favor. O bien con su cinta o bien con su banda. Lo que quieran. ¿Ok? Vamos a ver. Un minutito. Un minutito. Se deja igual. Dejen el piso libre por favor para que no se vean a tropezar. Un minutito de agua. Nunca cae mal. Salud. Le decí el otro día. Si la preparan la noche anterior. Que la vinta. ¿No? ¿Estamos bien? Podemos saludar a alguien que se integró durante la clase. Tenemos ahorita 87 pensionistas viéndonos profesor. Comenzamos con 30. ¿Eh? 50 más. ¿No? Para mencionarle a la señora Aire Infante que nos pregunta qué días tenemos este evento. Tenemos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. No se olvide señora Aire. Ajá. Pero lunes una cosa, miércoles otra, viernes otra. ¿Ve? Entonces, en la variedad. Dicen que está en gusto. Y a ese gusto, salud. ¿Estamos bien? ¿Contentos? A diferencia del miércoles, estoy seguro que su cuerpo en este momento está más duro. ¿No? El miércoles estábamos haciendo actividades con nuestro propio cuerpo, ejercicios. Pero más llegamos a este fortalecimiento. Si no, agárrense. Agárrense ahí. ¿Ve? A ver, ¿ve? Agárrense ese tríceps. ¿Ve? Ya está un poquito más fuerte. Eso es lo que tenemos que trabajar el día viernes. Agárrense. El abdomen superior. ¿Ve? Ya esos abdominales superiores están duritos. ¿Te acuerdas que les decía? Póngalos en el freezer para que estén duritos. Ya está. ¿Ve? Ahora en la colchoneta vamos a comprobar si de verdad están bien. ¿Ve? Muy bien. Actimamos un poquito. ¿No se oye? Repiden. Ya deben tener a la mano su material para trabajar. Les decía. Si quieren banda. Perfecto. Si quieren cinta. Ningún problema. Yo voy a trabajar con Juana y con Juanita. Un rato con cinta. Y después un ratito también con la banda para que vean el movimiento. ¿Estamos? Agárrense la banda por favor. Sigue Rafael. ¿Escuchen? Lindo, ¿no? Ese era el Rafael de nuestra época. ¿Estamos? Hablando. Nos paramos. Sobre. Los dos pies sobre la cinta. Y lo primero que voy a hacer acá es cruzarla. ¿Viene? Ya la crucé. Lo segundo que voy a hacer es asegurarla. Ya la aseguré. Y la separación de piernas que no sean ni muchas ni pocas. Ligeramente. Un poquito más de los hombros. Ligeramente. Brazo. Abajo. Me pongo ligeramente de perfil para poder trabajar. Ajá. Parte superior del estómago duro. Ahí pongas fuerte eso. Abdominales superiores. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Bajo y descanso. Ojo. Ya estamos trabajando doce movimientos en una sola serie. ¿Por qué? Porque estamos haciendo diferente serie de trabajo. Ahora agarramos la banda con una sola mano. Las dos cumbres. Si tengo mi brazo derecho. Mi pierna está muy bonita. No ha variado para nada. Voy a levantar extendiendo mi brazo derecho. Ven. Ahí. Nada más. El otro. De vacaciones. Listo. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No se olvide de su punta de referencia. Diez. Once. Doce. Me quedo ahí. Si mi brazo está totalmente extendido ahí. No tengo problema. ¿Ves que a lo mejor duele un poquito? Ningún problema. Bajo. Suelto. Y cambio de mano. Seguro. Este brazo que trabajo va ahora a descansar. Y este brazo es el que va a trabajar. ¿Estamos? Respiren bien. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Quedas pendido. ¿Algún problema? Puedo respirar. Siento que mi abdomen está normal. Ningún problema. ¿No? Bajo. Descanso. Sago de mi banda. Suelto mi pierna. Sigo de perfil. Porque voy a abrirla completamente. ¿Ves? Voy a pisar con mi pie derecho la banda. Y va a pasar mi pierna izquierda adelante. Por encima de la banda. ¿Ves? Acá. Ajá. La acomodo a mi cuerpo. Flexiono la rodilla. Y voy a elevar. ¿Ves? Este movimiento. Acá. ¿Estamos? A ver. Acomode. Acomode bien su cinta. No se haga nudo. ¿Estamos? Perfecto. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Bajo. Salgo de mi cinta. Suelto para cambiar de pierna. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a dejar mi cinta blanca. Porque voy a cambiar. Voy a trabajarla. Con la banda. Elástica. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Les decía el otro día. Que acá. Sí. Me permite. Un poquito más. De fuerza. Que en la otra. Extensión. ¿Qué hago? Piso con mi pie. Izquierdo. El mismo movimiento. Abro mi banda. Paso mi pierna. Derecha. Adelante. Y la flexión. Ajá. ¿Eh? Y trabajo. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Acá ya hay más fuerza. Ocho. Nueve. Diez. Ajá. Once. Doce. Y ahí me quedo. ¿Eh? Acá ya hay más tensión. ¿Eh? Mayor cantidad de fuerza. Por eso es la cinta y la banda. La diferencia. Bajo. Suelto. Salgo de mi banda. Y descanso. Como el médico. Le pongo en el cuello. Para poder soltar. Terminamos el trabajo. De pie. Para poder ir a dormir a la colchoneta un rato. Si quieren saquen la pasada. Con mi estiramiento. Pero también ustedes con la cinta. Yo con la banda. Miren. Suelto una punta de mi cinta al suelo. ¿Eh? Y voy a pisar casi al borde. Y me quedo solamente con una tira. ¿Eh? Ustedes hagan lo mismo con su cinta. La dejan en el suelo. Pisan con los dos pies. Y se quedan con la otra punta. Para estirar. ¿Eh? ¿Ah? Estamos comenzando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Miren la diferencia. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. La última. Me quedo arriba. Si puedo extender ahí. Y he llegado a doce. Miren acá. ¿Eh? Quiere decir que voy superando mi esfuerzo. Piso bajo. Salgo de la cinta. Suelto. Y la voy a estirar ahora al otro lado. ¿Eh? Acá termina la función de matiné. Para entrar a la función de bermud y noche. En el suelo. Piso con los dos pies. Retiro bien. Ajá. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Qué rápido llega. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Me quedo ahí. Igual acá. Si esta parte de mi espectador está bien. Ajá. Está duro. ¿Eh? Bien para ahí. Ajá. Mi brazo extendido. Bajo. Salgo de mi banda. Bajo por la mitad. Ya no me la acuerdo en el cuello. Porque voy a descansar. Por fin. De los dos elementos. Suelto mi cuerpo. Vuelvanse un poquito. ¿Qué es esta visión? Fácil. No, no. Complicado, ¿no? Ajá. César. Siempre complicándole la vida. ¿No? Me encanta. Siempre disfruto complicando la vida. Ajá. Expeccioné un poquito. Fíjense que abajo casi no ha trabajado mucho. Solamente ha sido fortalecer. Fundamentalmente nuestro tren superior. Ajá. Pero para que no se enoje. Vamos a hacer un poquito de movimiento de piernas. Soltándole además. ¿Eh? Ajá. Ligera flexión. Y nada más. ¿Eh? ¿Eh? Ligera flexión. Ajá. Cambien pierna. Ligera flexión. Y vayan viendo dónde dejaron la pochoneta. Y despiértenla. Ajá. Pierna dura, ¿no? Fuerte. Suelten. Señores. Señoras. Lindas. No se olviden. Si no desea trabajar en el piso. Hágalo nuevamente en su silla. ¿Ya? Y deje que los nietos sufran en la colchoneta. Diez segundos. Colchoneta a la mano. Ajá. Ubiquenla. Ya está ubicada. Ubíquense ustedes ahora con respecto a su colchoneta. ¿Cómo llego al suelo? ¿Se acuerdan? Mi arrodillo. Mano. Me siento. Ya estoy sentada en mi colchoneta. A ver. ¿Estamos bien? A ver, a ver, a ver, a ver. Echadito. ¿Sí? Algo importante. Que mi cabeza quede asegurada en la colchoneta y no en el suelo. ¿Sí? Presionamos un poquito. ¿Hay problema? ¿Recuerdan que el otro día, el viernes pasado, para ser más exacto, trabajamos un poquito piernas? ¿Se acuerdan? Ahora ya no lo vamos a hacer movimiento por movimiento. ¿No? Si no, vamos a activar nada más. Un poquito atrás. Ajá. Un poquito atrás. ¿Sí? Fácil, ¿no? Listo. Échense a dormir. Tápense bien, abríguense y flexionen una rodilla. Arrojo. ¿Y qué voy a hacer? Toquen piano. Esa palabrita, toquen piano. Suelten los músculos del abdomen que ahora vamos a necesitar. ¿Estamos? Vamos a hacer doce abdominales. De la forma que ustedes deseen. No hagan lo que hace el prima. ¿Ok? Pero lleguen a doce abdominales. Por ejemplo, si quiero, hago este. O si quiero, cambio. O si quiero, abro. O si quiero, todos. Pues solo decía, no importa qué tipo de abdominal haga cada uno de ustedes en su casa. Pero llegamos a doce. Arrancamos. ¡Vámonos! Tomen aire. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Me he hecho. Toquen piano. La pregunta del millón. ¿Llegaron a doce? ¿Sí? Excelente. Excelente. Toma las dos manitos. En el suelo. Estira en pierna. Y suéltese. Me río porque estoy pensando que aquí, en este último ejercicio, es donde vamos a morir en la playa. Ajá. Hemos hecho doce abdominales. Ahora viene el problema. ¿Se acuerdan cómo me arrodillaba? Otra, agarradillado. Comodo mi colchoneta nuevamente. Porque voy a hacer planchas. Pero no la plancha clásica. La que hicimos la semana pasada. Que vica, ¿no? Por atravesar acá. Puyo cerradito. Y ahí, ¿no? Luego, tirar. ¿Se acuerdan qué hicimos hacer de acá? Después, adelante, atrás. Trabajaron mis brazos. Hoy día vamos a trabajar las piernas. Por eso las he dejado para el último capítulo de la telenovela, piernas. ¿Estamos? Nos echamos boca abajo. Ahí. Todos. ¿Estamos? Y contamos hasta doce. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Rodilla. Descanso. Fácil, ¿no? Ahora viene el lío. Lo demás acá. Para que puedan tener piernas. La misma posición. Y voy a elevar. Lo único, por favor. Ahora no eleven las dos piernas a la vez. Si no, le dan besito al suelo. Uno por uno. Posición. Igual. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Me arrodillo. Me levanto. ¿Qué le pareció? Fácil. Como dicen los muchachos. Un poquito complicado, ¿no? Si llegaron a doce. Excelente. Si no llegaron. Igual excelente. Es el esfuerzo. Pueden hacer la mano. Suelten. Porque ahora hacemos el otro movimiento. ¿Qué hicimos el otro día? Acá, ¿no? Uno. Diez. Ocho. Un montón. Un poquito. ¿No? Hoy día cerramos el trabajo elevando piernas. Descansen. Sus preguntas. Vayan poniéndoselas en la cabeza. Para poder hablar. ¿Estamos? ¿Estavía? Perfecto. Los espero. Seguen los brazos. Pasos. Tétamos. Posición. Bien. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y si quieres. La yapa. La yapa. La yapa. 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 Sencillo. Rodilla. Pierna. Respira. Espero que les haya encantado. Esto. Es lindo. Cuando ya entramos el cuerpo. En calor. Suelten por favor. Respiren profundo. Eso. Nos ponemos de pie. Arriba. Para comprobar que estoy bien. Recojan su colchoneta. Agachándose. Arriba. Ajá. Si es una frazada. Doblenla. Uno. La dejamos. Respire. Suéltese. Andrea Bocelli. Escuchen. Qué mejor para descansar. Suéltese. Muy bien. Ahora quiero escucharnos. Cómo sintieron su cuerpo. Si lo que han trabajado. Les parece bien. Si ha sido poco. Mediano. O mucho. Qué beneficio. Ha tenido. Para mi organismo. Haber estado. 50 minutos. En actividad. Os escucho. Si todavía queda bien. No para preguntar. Una pregunta. Uy. Nadie. Oye. Se fue. Cierren las puertas. Que no se escapen. Nadie. No tenemos preguntas. Profesor. Tenemos 82. visitantes el día de hoy. 82. ¿Y qué? No hay ni una pregunta. Nadie tiene que decirme César. Tu trabajo. Nada que ver. Están recuperando el aire. O estamos recién. Ah. La vuelta a la calma. Voy a mencionar un comentario del profesor. De la señora Edelina Rivera. Dice. Saludo a todas las madres de la casa del pensionista ONP. También a la esposa del profesor. Señora Carmen. Que este domingo. Día de la madre. La pasen bien. Dios bendiga a todas y cada una de las madres. Ya que estamos pasando días difíciles. Igual. Los superaremos. Señora Edelina. Sus palabras son bellas. 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 En realidad el domingo. Va a ser un día muy especial. Para todo el mundo. Vamos a pasar el día de la madre. Con nuestro ser querido. Lo que tengas. Y no vamos a poder abrazar. A la mamá de nuestras familias. Pero este abrazo físico. Tiene el mismo. O la misma intensidad. Del abrazo. Del abrazo. Que tengo en la mente. De cada uno de ustedes. Que ustedes pasen. Un lindo día de la madre. En familia. Disfruten. Y el mejor regalo. Que pueden tener. Es todo nuestro amor. Ustedes me conocen. Siempre les decía. Que yo cuento con ustedes. Como mi segunda. Y tercera madre. Nos conocemos tanto tiempo. De que a veces nos tuteamos. O nos jugamos. Como si fuéramos parte de nuestra familia. Porque son parte de mi familia. No solamente de Carmen. Que está en Carmen en este momento en casa. Sino de toda la familia. De la ONP. De las tres casas del pensionista. Les agradezco profundamente. Que me acompañen en esta labor. De en 50 minutos. O 60 minutos. Liberarnos de toda la tensión. De estar dentro de nuestra casa. De toda la presión que tenemos en casa. De no poder salir. De mirar por la ventana. Que otras personas salen. Incluso salen en grupo. Cosa que no deben hacer. Estamos en nuestra casa. Y a nombre de Carmen. Mi esposa. Mío. El abrazo fraterno. Para cada una de ustedes. Feliz día de la madre. Que Dios las bendiga. Las cuide. Pero. También. Que ustedes se cuiden. Como se están cuidando. Tenemos más de 50 días. En casa cuidándolos. No nos vayamos a distraer. Porque. Se levante. Un poco esto. Y querramos salir. A la calle. Tranquilos. Sigamos. En lo que estamos haciendo. Perfecto hasta ahora. Tenemos un comentario. Para nosotros. La señora Yolanda Rodríguez. Cansada. Pero feliz. Dice. Señora Yolanda. Para usted. No que sea un abrazo especial. Es el mismo. Es el mismo abrazo que acabo de darle a todas las mamás. Pero algo en especial. Agradecerle ese gesto que tuvo. El día. Miercoles que terminamos clase. De sacarse una foto. A la labor que está haciendo. Eso nos reconforta mucho. Porque vemos. Que en realidad tienen interés. En lo que estamos tratando de llegar a ustedes. Nuestra mejor intención. De los profesores. De la misma institución. De la ONP. Es estar cerca de ustedes. Pese a las dificultades. Y pese a la distancia. Por eso la señora Yolanda. Dice. Vargas nos dice. Muy cansada por las planchas. Difícil, ¿no? César. Te olvidaste. La rodilla en el suelo. Para elevar una pierna. Me olvidé que estábamos como usted. Pero como usted. Tiene mejor. Un estado físico del que habla. De frente. Lo hicimos completo. La señora Amanda Jurado nos dice. Buenos días, profesor. Gracias por sus excelentes clases. A usted. A usted. No hago más que motivar. Se los digo siempre. La señora Micaela Loyo. Gracias, profesor. Me quedé sin aliento. Pero ya descansé. Excelente. Y derratarse. Dos cositas. Primero. Oxigénese bien. Aire. ¿Ven? Acá estamos tomando aire. Que llamamos. Vuelta a la calma. Nuestro corazón va bajando. Sus pulsaciones. Respiramos mejor. Hablamos mejor. Eso. Y luego. Hidrátese. Para recuperar completamente. El aliento. Alguna otra cosita. Algo que se nos vaya quedando en el tintero. ¿Nuestro corazón va a ver que los materiales que vamos a necesitar para la siguiente clase? Excelente. Justo me sacote. De la punta de la lengua. Lo que vamos a trabajar. Nos toca trabajar. El día lunes. Con materiales. ¿Qué material vamos a tener? Vamos a insistir un poco. Porque solamente vamos a trabajar sentado en la silla. Ojo. Ya. Van a tener igual dos pesas. Ya no tres. Dejen a una que descanse. La pobre pesa del día. O la gotillita. Trabajamos con dos. Susis de elástica. Pero. Lo que necesito que vayan buscando en su casa. Es. ¿Se acuerdan de los ladrillos que tenemos en el local? Que los ponemos en el suelo. Para trabajar este de acá. Mis rodillas. ¿Ves? Atrás. Atrás. De costado. De costado. Entonces vamos a trabajar un poco esta semiflexión de pierna. Pero como no tenemos el material preparado. Fácil. Y decimos. César siempre dice. Busquemos algo. Que nos pueda servir. Pueden tener una cajita. Lo pongo en el suelo. ¿Ves? Y ya puedo. Pasar. No saltar. No saltar. Pasar. ¿Ves? No tengo ningún problema. Si tengo una caja. De las últimas. Adelos. No habidas. Sino adelos que compré. Mi caja. ¿Ves? No busquemos altura. Ojo. No hay que la ponga encima. Para que sea más alto. Y sea mayor la dificultad. No. Vamos a trabajar. A un solo nivel. ¿Ves? A un solo nivel. No en alto. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener a la mano un punto de apoyo para poder pasar. ¿Ves? Entonces, por favor. Este material. Que ustedes lo traen de casa. Que lo tengan a la mano. O el ladrillo que no lo tenemos. Luego la pelotita. También. ¿Ves? Porque vamos a trabajar un poco de fortalecimiento con pelotas. Por ejemplo. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¿Ves? No vamos a rebotar. Eso queda para otro día. Pero sí. Vamos a hacer trabajo de flexiones profundas. Y aquellas personas que ya las pesan, no pesan, que ya las pesan, ya están dominando de dos kilos y no tienen más. Entonces empleemos el ingenio. Cuando ustedes van al local a trabajar, el 98% lleva mochila. Llevamos, ¿ah? Nuestra mochila. Y dentro de la mochila todo lo que van a comer en el trayecto. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Van a preparar esa mochilita con el peso que ustedes deseen adentro. Por ejemplo, la abren y ponen sus dos botellas adentro. O ponen un libro. La cierran y la cargan. ¿Para qué? Para poder cargar un poquito más de peso. ¿Ves? Y no hacer este peso imaginario que decíamos. De tensión, sino de cargar. Entonces, le dejo como tarea el material nuevamente repito. Van de elástica, sobre elástica, ningún problema. Su ladrillo imaginario. Que viene a ser una cajita, una caja. No muy alta. Que más o menos sea el peldaño de una escalera normal. Luego, su mochila. Con algunos elementos adentro. Bien cerradito para que no se abra. Y poder trabajar un poquito más de fortalecimiento de brazos. Y eso es lo que vamos a tener el día lunes, lógicamente, la silla. Porque también vamos a trabajar sentados. ¿Alguna otra cosita? Antes de despedirnos. Ninguno otro, profesor. Solo para recordarles a nuestros amigos pensionistas. Que esta página está dirigida a todos los adultos mayores a nivel nacional. Invitan a sus amigos que se beneficien de nuestros talleres. Eso es importante. Solamente, no sé, tenía la idea que estamos trabajando en Lima y Callao. Y algunos distritos. No. Por favor, inviten a las personas que también son de la institución. Pero están ahorita en Tumbes, en Huancayo, en Piura. Para que se vayan integrando. Y también recuperen un poco su salud física, mental y emocional. Bien. Estamos llegando a la parte final. de esta segunda semana de trabajo. No sin antes abrazarnos fuertemente. Que pasen un lindo día de la madre. Disfruten. Demos gracias a Dios. Por todo lo que nos brinda día a día. Y terminamos con nuestra institución. ¿Sí? A la una. A las dos. Y a las tres. ¡ONB! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!